Yo sé que no es de fuerza que me alimente a mi mamá, no es de fuerza Y la comida que me da la verdad es que se mancha Mira, mira lo que me puso de desayuno Mira, puros frijoles molidos con un pinche vaso como si le fuera todo a comer a un borracho Y ni pedo, da que comernos eso porque si no, pues nos morimos de hambre No manches, todas mis tías lo saben, todo mundo, todos saben que Mi familia, mis primos, que yo la cagué Escriben por Whatsapp o eso Hice un amigo mío y me dice ¿Y aquí que no comías frijoles con tus quesadillas y tus taquitos de chicharrón? Pero yo sinceramente pido perdón mamá Porque quiero comer frijoles, aunque sea que sea gratis Por dentro de tu topo, mamá Mi mamá se quita el pan para darme a mi con mis hermanos Y salir de mi casa para chalear Yo lo único es que quiere mi perdón de mi jefe Y si me quiere coger con mi abuelita Yo me voy con comodición Yo sé, yo solamente pido perdón mamá